Hace unos años, subí la primera parte de los secretos de Apple, donde te voy a conocer un poco acerca de su historia, algunas curiosidades y algunos casos en los que se involucró. Hoy, en pleno 2024, te voy a revelar algunas tácticas secretas de seguridad de Apple. ¿Qué está pasando por sus fábricas de iPhone 16? El caso de Foxconn actualizado en 2024 y todo lo que tienes que saber acerca del monopolio en el que se involucró esta empresa. Yo soy David Bravo y ponte cómodo para disfrutar. Los secretos de Apple. Muchas gracias por apoyarnos con ese pilar arriba, suscribirte y comentar nuestros videos. Un especial agradecimiento a los miembros del canal. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora, iniciamos con este video. El 28 de septiembre del año 2024, un incendio estalló en la fábrica de Tata Electronics, ubicada en la India, que producía componentes cruciales para el iPhone 16 de Apple. Este incidente detuvo por completo la producción de la planta, afectando la disponibilidad de algunos modelos de iPhone, especialmente durante la importante temporada festiva en la India. Aunque no hubo pérdidas humanas graves, 10 personas resultaron heridas. Y las autoridades ya comenzaron una investigación para poder determinar las causas del siniestro. A fecha de mediados de octubre del año 2024, Apple enfrenta la difícil decisión de reubicar temporalmente la producción de cientos de componentes nuevamente a China, afectando su estrategia de diversificación fuera de este país. Este cambio podría aumentar los costos y generar problemas logísticos, justo cuando la India se perfilaba como un actor clave en la cadena de suministro de Apple. Se ha estimado que el daño de esta planta, cause la reducción del 10 a 15% en la producción de algunos modelos antiguos de Apple, mientras se busca evitar mayores retrasos en los envíos globales. Este incendio ocurre en un contexto de expansión para Apple en la India, país que ha emergido como una alternativa de producción global para los iPhones. Sin embargo, este incidente ha complicado los esfuerzos de la empresa para poder reducir su dependencia de China, lo que podría repercutir en las operaciones de la compañía en los próximos meses. En términos de costos de fabricación, un iPhone 16 Pro es uno de los más caros de producir en la historia de Apple. Según estimaciones recientes, el costo de fabricación de un iPhone 16 Pro asciende a alrededor de $558 dólares por iPhone. Esto se debe principalmente al uso de componentes avanzados, como la pantalla LTPO OLED y el nuevo procesador A18 Pro, además de mejoras en la cámara y algunos otros componentes de hardware. El caso de Foxconn, una de las mayores empresas de fabricación de dispositivos electrónicos en el mundo y un proveedor clave para Apple, ha sido un tema recurrente en la discusión sobre los derechos laborales y las condiciones de trabajo en la industria tecnológica. Foxconn, que produce iPhones y otros dispositivos para Apple, ha estado en el centro de la controversia durante más de una década, debido a las difíciles condiciones para laborar dentro de sus fábricas, tanto en China como en la India. Uno de los momentos más críticos de la historia de Foxconn fue en el año 2010, cuando una serie de suicidios dentro de una fábrica en China puso bajo investigación las prácticas laborales de la empresa. Algunos trabajadores, que enfrentaban largas horas, bajos salarios y una intensa presión laboral, se vieron atrapados en un ambiente que llevó a varios de ellos a tomar decisiones drásticas. Foxconn implementó una serie de medidas correctivas para poder aumentar los salarios y mejorar las condiciones de los dormitorios y comedores para poder evitar incidentes. Además, instaló redes de seguridad alrededor de los edificios para poder prevenir sus huidos. Más reciente, en pleno 2024, la fábrica Foxconn, en la India, volvió a estar en los titulares debido a las malas condiciones en los alojamientos de los trabajadores. Apple descubrió que los dormitorios y comedores asignados a los empleados no cumplían con los estándares requeridos, por lo cual exigieron a la empresa tomar medidas correctivas antes de reanudar su producción. Esto provocó una suspensión temporal de las operaciones en la planta, afectando la producción de los iPhones y algunos otros dispositivos, lo que sigue poniendo en evidencia los continuos problemas de bienestar laboral dentro de la cadena de suministro de Apple. Finalmente, a lo largo de los años, Foxconn ha sido clave para la fabricación de dispositivos electrónicos de grandes marcas, pero su enfoque en la productividad y la eficiencia ha levantado críticas por las duras condiciones a las que somete a sus empleados. Aunque la empresa ha tomado medidas para poder mejorar las condiciones laborales, los problemas persisten, especialmente en países de desarrollo, donde la supervisión es menos estricta. ¿Y tú qué opinas de este caso? El término, la policía secreta de Apple, hace referencia a las controversias surgidas por el comportamiento de Apple, en algunos casos específicos donde se han empleado algunos métodos cuestionables para poder recuperar prototipos de productos perdidos. Uno de los incidentes más notorios ocurrió en el año 2010, cuando un empleado de Apple perdió un prototipo de iPhone en un bar en California. La persona que encontró el teléfono lo vendió a un sitio de noticias tecnológicas, que publicó detalles y fotos del dispositivo. Apple respondió enviando a algunos representantes a la casa del editor, quienes intentaron entrar sin permiso. Posteriormente, la policía, bajo petición de Apple, allanó la residencia del editor y confiscaron el equipo. Otro caso fue en el año 2011, cuando Apple perdió nuevamente un prototipo de iPhone y junto con la policía de San Francisco, buscaron el dispositivo en la casa de un ciudadano, conocido como Sergio Calderón. Durante la búsqueda, algunos empleados de Apple, acompañado con oficiales, registraron el hogar de la persona, sin que los policías supervisaran adecuadamente a los trabajadores de la empresa. Este incidente generó críticas, ya que el ciudadano alegó haber sido amenazado y presionado por los agentes para poder devolver el teléfono. En la actualidad, hay algunos indicios de que Apple sigue utilizando tácticas secretas para poder proteger su propiedad intelectual y garantizar el control de su tecnología. Aunque no es algo abiertamente discutido por la compañía, diversos reportes demuestran que Apple mantiene una relación dual con la ley y la privacidad. Por otro lado, Apple organiza los Global Police Summit, donde fuerzas policíacas de todo el mundo se reúnen para discutir el uso de algunos dispositivos Apple en operaciones de vigilancia. Estos eventos, en su mayoría realizados en secreto, han despertado preguntas sobre el rol de la empresa en la cooperación con algunas agencias de seguridad. Desde el año 2019, al menos dos eventos se han llevado a cabo para poder explorar cómo usar algunos productos, como los iPhone, el CarPlay y los Vision Pro en el tema de la vigilancia y seguridad. ¿Y tú? ¿Qué opinas del caso de la policía secreta de Apple? Te voy a estar leyendo los comentarios. El último caso que te voy a presentar el día de hoy se dio a conocer hace algunos meses al norte de América. En marzo del año 2024, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con 16 estados, presentaron una demanda antimonopolio en contra de Apple, acusando a la empresa de mantener un monopolio ilegal en el mercado de los smartphones. La demanda alega que Apple impone restricciones contractuales y tecnológicas que bloquean la competencia, afectando tanto a los desarrolladores como a los consumidores. Uno de los puntos clave es el control estricto de Apple sobre su App Store, donde cobran una comisión de hasta el 30% en todas las transacciones dentro de las aplicaciones, lo cual encarece las compras para los usuarios y limita las ganancias por parte de los desarrolladores. Algunas empresas, como Epic Games, Spotify y Match Group han sido criticadas por el Apple Tax o impuestos de Apple, ya que consideran que imponen barreras injustas a la competencia. Además, la demanda alega que Apple impide el desarrollo de aplicaciones que podrían ofrecer alternativas más económicas o innovadoras para los consumidores. Otro aspecto importante es la interoperabilidad, ya que según la demanda, Apple dificulta que dispositivos de terceros, como los teléfonos Android o algunos otros relojes inteligentes que no son de Apple, funcionen correctamente con sus productos. Un ejemplo claro es la cantidad limitada de mensajes de texto entre los iPhones y los dispositivos Android, lo cual genera una experiencia inferior para los usuarios que no estén dentro del ecosistema de Apple. El impacto de esta demanda para los consumidores podría llegar a ser significativo. Si Apple es obligada a cambiar sus prácticas, podríamos ver una mayor competencia en el mercado de los smartphones, lo cual reduciría los costos de las aplicaciones y ofrecería más opciones de servicios. También se podría mejorar la funcionalidad entre los dispositivos de diferentes marcas, lo que daría a los usuarios más libertad para poder elegir sin quedar atados al ecosistema de Apple. Finalmente, esta empresa ha respondido a la demanda negando las acusaciones y afirmando que sus políticas están diseñadas para poder proteger la seguridad y privacidad de los usuarios, argumentando que las medidas propuestas en la demanda podrían comprometer los principios de Apple. ¿Y tú? ¿Qué opinas de este caso? Sin duda alguna, Apple es uno de los gigantes tecnológicos de la actualidad y como viste, siempre tendrá algunos secretos ocultos, como siempre me gustaría que me dejaras aquí abajo en los comentarios. Para ti, ¿cuál fue el caso que más te sorprendió? Te voy a estar leyendo aquí abajo. Muchas gracias por haber visto el video. Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Cuídense mucho. Te hablo Irving Bravo y aquí te dejo los videos anteriores.